Vanessa Galeano, hija de Gali es cantante popular y modelo. La carrera musical del artista nacido en Chiriguana, César, ha sido motivo de orgullo para sus fans. Quienes lo han acompañado durante más de 50 años en todos los rincones del país y del mundo. Bea también, Gali Galeano habló sobre la supuesta maldición de RCN con la Bionovelas. Hace un par de meses, el intérprete alertó al país sobre el presunto intento de homicidio y secuestro del que podrían ser víctimas su esposa e hija menor. Galeano, dueño de canciones que se convirtieron en himnos como Me bebí tu recuerdo y la cita. Ha ido abriendo camino a su heredera musical, Vanessa Galeano, quien ya empieza a conquistar un público nuevo en el género popular. La joven inició su camino en la industria musical desde 2018 y ya ha logrado consolidar algunas canciones en el ámbito nacional. Si bien su nombre ha empezado a ganar reconocimiento en los últimos tiempos, ya ella compartía desde 2017 algunos covers de canciones a través de su perfil de Instagram. Con los que mostró que tenía madera para la música. La joven acompañó recientemente a su padre en una entrevista con el programa Bravissimo. De City Televisión, y allí los seguidores pudieron conocer la estrecha relación que tienen los dos. Gale dejó ver que Vanessa se sabe más de dos, 0003, 000 canciones, por lo que cree que ella goza de una memoria prodigiosa. En ese momento, Marcelo Cezanne, presentador del magazine, resaltó que la joven es una rockolandante. El orgullo padre también resaltó que su consentida es muy juiciosa, emprendedora e inteligente. Características que la llevarían a triunfar en el mundo del entretenimiento. Unas semanas atrás, la cantante lanzó su canción Llevarás mi recuerdo, a través de las plataformas digitales. La joven no solo canta, sino que también ha compuesto algunas canciones para que su padre las interprete y las haga famosas. ¡Gracias!